Esta es la entrada al Alcázar, supongo. Alcázar 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 La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. La sala del trono es una de mis pascesores. ¡Gracias!